Señor portavoz, ayer denunció la censura al periodista Jesús Cintora en Radio Televisión Española en el Senado y me sorprende cuando lleva semanas censurando al medio de comunicación que dirijo, no solo a mí, sino también a los profesionales de la información, licenciados en periodismo, que vienen a esta sala de prensa debidamente acreditados. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es por qué ese doble rasero, o sea, por qué denuncia la censura contra Jesús Cintora y en cambio usted ejerce la censura y ataca el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión de mi medio de comunicación insultándonos y despreciándonos y repartiendo carnes de perismo por el simple hecho de que no hacemos las preguntas que a lo mejor usted quiere o porque denunciamos lo que hoy cuenta, por ejemplo, que hay diario, que Ecuador ha pagado un total de 8,4 millones de euros a las empresas tapaderas de Podemos. Se lo explico con toda tranquilidad. Contestar a noticias falsas, desde nuestro punto de vista, es un problema de la democracia porque cuando alguien le hace a usted, a usted o a mí o a quien sea, una pregunta basada en una premisa que no es verdad, en una fabricación, automáticamente se está aceptando, se está dando categoría de veracidad, algo que no es verdad. Y Oker Diario ha publicado un montón de cosas falsas sobre nosotros. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad contra la ciudadanía. Si nosotros aceptamos planteamientos que llevan en su seno falsedades, estamos dando carta de naturaleza a algo que además yo creo que preocupa cada vez a más gente y es la difusión de buros y de mentiras. Es algo que degrada enormemente la democracia. Lo vimos en el asalto al Capitolio, por poner un ejemplo, donde los buros sobre el sistema de votación y un montón de elementos más, pues pusieron en peligro a la democracia de la primera potencia mundial. Ese es nuestro planteamiento y se lo digo aquí hoy con todo el respeto. Y por eso a veces hay determinadas preguntas que vienen de una fuente muy cuestionable o incluso que directamente parten de una premisa falsa que elegimos por responsabilidad democrática no darle carta de naturaleza. Esa es nuestra manera de entender cómo respondemos a las diferentes preguntas que nos hacen. Pero ¿a qué bulos se refiere concretamente sobre mi medio de comunicación? Nosotros, por ejemplo, hemos contado que usted fue condenado por pagar en vea a su asistente, por insultar el honor de un fallecido. ¿Será por esas preguntas por las que ustedes nos dan carta de acreditación por medio de comunicación? Bueno, mire, yo he hecho muchas entrevistas en mi vida, he ido a muchísimos medios de comunicación, he contestado a todo tipo de preguntas, algunas enormemente difíciles, y no tengo ningún problema. No es una cuestión de que una pregunta sea más difícil o menos difícil. El problema es cuando están basadas en falsedades y en nosotros se han dicho auténticas barbaridades. que Pablo Iglesias tenía una cuenta en un banco en Granadinas, que fue un documento fake que fabricó Eduardo Inda. Se ha dicho que nos habíamos financiado de Venezuela, cosa completamente falsa. Se ha mentido muchísimo sobre nosotros. Entonces, claro, no es tanto ya que se mienta sobre nosotros, que, en fin, eso va en el sueldo, como que entendemos que se le agrada muchísimo la democracia, no es una cuestión de preguntas fáciles o preguntas difíciles. La labor de los periodistas es hacernos las preguntas fáciles y difíciles, las dos, ¿no? No es eso. Es el tema de las mentiras, de los buros, que pensamos que de verdad no está convivencia democrática. No hay ningún problema por contestar preguntas difíciles a través de nosotros. Se lo agradezco.